El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Mediante una publicación por Twitter, AMLO destaca que se ha reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Finalmente López Obrador sentencia que la reunión también es para agradecer sus intenciones. Lee la nota completa aquí. Gobernador electo de Tabasco confirma permisos para construir refinería. El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, afirmó que se cuenta con manifiesto de impacto ambiental y permiso de uso de suelo en el terreno donde se construirá la refinería en Dos Bocas, Paraíso. Entrevistado en un programa de radio local, afirmó que las 366 hectáreas que se han limpiado son propiedad de Petróleos Mexicanos, Pemex, desde que se inició el proyecto de Dos Bocas, y es un área planeada para crecimiento tal como ha ocurrido con otras superficies donde se desarrolló el parque industrial y zona portuaria. Toda la información aquí. Ya que es una de las exigencias establecidas en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, MEC. Inicialmente se había pensado en que se hicieran todos los cambios para dar vida sindical, antes de la firma del tratado que es el 30 de noviembre, pero se vio que era algo muy forzado y no se entraba en funciones del nuevo gobierno y se dio un mes de buena fe, dijo el negociador de Andrés Manuel López Obrador, quien vivió una semana negra cuando estaba en las mesas defendido el tema energético de México. El sector laboral es una de las áreas troncales del nuevo tratado y tenemos disposiciones que se necesitan cambiar. Agregó Gracias a las altas tarifas de luz, gobierno de AMLO no castigará Comisión Reguladora de Energía. Información de Gabriela Jiménez, Manuel Bartlett, próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, responsabilizó a la Comisión Reguladora de Energía de las Altas Tarifas de los Servicios Públicos. Sin embargo, no modificarán la reforma energética para retirarle esta atribución al órgano autónomo. Es muy importante que entendamos la situación porque existe el interés de decir que la Comisión Federal de Electricidad sube las tarifas y daña al pueblo, y es mentira. No se les olvide que hubo una reforma energética que alteró toda la estructura de las empresas públicas, de las dos aunque dijo que en la CFE somos víctimas también de tarifas. Sostuvo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador mantendrá su promesa, y no echará atrás la reforma energética. Ellos dicen aquí se va a cobrar tanto. Entonces, la CFE también sufre las decisiones de la Comisión Reguladora la decisión del presidente electo en ese sentido. Es que no va a haber reformas legales ni constitucionales, en torno de la reforma energética que es la que causa esa situación, aseguró. A alguien no le cayó bien el desayuno el discurso neutral, y mesurado que mostró Vicente Fox cuando Andrés Manuel López Obrador fue el triunfador en las elecciones pasadas quedó en el olvido luego de que el expresidente criticara las próximas consultas, considerándolas como píteras. Lee como Fox descargó su furia en Twitter en la siguiente nota. XE respalda propuesta de Consejo Empresarial para asesorar AMLO, información de Notimex, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, XE, Juan Pablo Castañón, afirmó que es interesante la intención del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de instaurar el Consejo Empresarial para respaldar las decisiones de su gobierno. Es muy interesante que haya seleccionado un grupo de empresarios exitosos que, con una visión estratégica, le darán opiniones sobre decisiones importantes para conducir al país, manifestó. Lee la información completa en la siguiente nota. Licitaciones para proyecto del Tren Maya arrancarán el 1 de diciembre. Información de Gabriela Jiménez. Las licitaciones para rehabilitar el tramo de Mérida-Valladolid del Tren Maya arrancarán el 1 de diciembre, sin conocer los resultados de las consultas a los pueblos indígenas, las cuales se realizarán a la par. Durante los primeros días del mes, a inicios de diciembre, iniciarán las licitaciones para elaborar el proyecto ejecutivo de todos los tramos, y para rehabilitar por completo el que va de Mérida-Valladolid. Durante los primeros días de diciembre, se iniciarán los trabajos de la consulta previa a pueblos originarios, dio a conocer el equipo de Rogelio Jiménez Pons, propuesto como director del Tren Maya. Más información en la siguiente nota. Refinería en Tabasco es necesaria pero se respetará consulta. Rocío Nale. Información de Notimex. La futura secretaria de Energía, Rocío Nale García, aseveró que la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, es necesaria. Sin embargo se acatará el resultado de la consulta que se realizará el próximo fin de semana, y en la que está incluido este tema. Entrevistada luego de reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Casa de Transición, explicó que dicha refinería ya se encuentra contemplada dentro del presupuesto y es necesaria, pero si la gente dice que no, vamos a acatar lo que diga la gente. Toda la información aquí, equipo de AMLO y diputados afinan detalles para toma de protesta tras reunirse con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario, de Morena, adelantó que están acordando los detalles finales para la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador este próximo 1 de diciembre con integrantes del gobierno electo. Estamos prácticamente listos Delgado indicó que, a esta reunión, vino el próximo canciller Marcelo Ebrard, también Alejandro Esquer, nombrado secretario particular del presidente electo y la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, entre otros, para coordinar la ceremonia. Acabarán los conflictos por evaluación educativa Esteban Moctezuma Esteban Moctezuma Barragán, futuro secretario de Educación, septiembre, aseguró que se construirá un acuerdo nacional para resolver los problemas generados con el Magisterio por la evaluación establecida en la educativa aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto. Capacitación del Magisterio Capacitación del Magisterio La nueva legislación va a tener una expresión donde la valoración de los maestros será para vincularla como una evaluación diagnóstica a la capacitación del Magisterio, dijo el futuro funcionario después de inaugurar el Foro Educación Obligatoria. Necesidad de cambio. Amlo decidirá en consulta nacional si juzga o no a expresidentes por corrupción el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que llevará a consulta popular la investigación a los expresidentes por temas de corrupción, si debe tener como asesores al grupo de empresarios que anunció y la creación de la Guardia Nacional. En entrevista con Carmen Aristegui este miércoles, López Obrador se comprometió a incluir una nueva consulta ciudadana cuando ya sea presidente.